hoy es viernes 15 de marzo amanecimos en madrid hoy es el día donde seremos teloneros de la la love you un show para más de 15 mil personas en un lugar mítico que se llama wising center para que se den una idea de qué tipo de lugar es este ayer tocó de peche mode vamos a la sala grande del wising ser teloneros es algo bien especial porque es como sobre todo en un país donde nadie te conoce como ese sentimiento de la primera vez que tocaste o sea como que tal cual nadie te conoce nadie sabe de ti entonces un poco como llegar y hacer lo que has hecho siempre y tratar de que te conectar con la gente no nervio pues si hay yo creo que vamos a sentir un nervio más ahorita que lleguemos es raro el clima acá porque ahorita está frío pero hace calor no sé ya llevo tres cafés durante el día ya llevo tres comidas ya voy al día fui al gimnasio son las 4 y cuarto de la tarde y tenemos el llamado 4 25 abajo una cabella y cruz ya se fue en adelantada para ir montando y para checar visuales etcétera vamos a ver cómo nos va hoy es un show muy especial sobre todo porque puede ser un gran momento para la banda algo que marque la historia de la banda sobre todo acá en europa en madrid ya llevamos bastantes días más de una semana acá en madrid entonces se extrañan muchas cosas se extraña la familia se extraña la comida uno de los tips para aguantar este tipo de viajes es tratar de hacer las cosas que siempre haces en otra ciudad en mi caso es tratar de buscar la comida que siempre como para llevar la dieta y de pronto si dar unos lujitos y también entrenar eso me hace muy bien y de la mano de la mano de seguir con de seguir este trabajando de promoción y pues también divirtiéndonos están listos vámonos llegamos al 5 vamos a ver qué tal este venido se ve grande wow vamos a ver cómo se ve este lugar es que quiere si vio llegamos al camerino está firmado aquí ahora viene el momento donde todo es locura el sound check tenemos 15 20 minutos se probaron se hizo sound check como de 10 minutos ahora pues vamos a cambiarnos para ello estamos a minutos de subirnos a tocar ya hicimos prueba vamos a ver cómo nos va ahora sí ya vamos para arriba vamos 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 ¡Suscríbete! 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 Vamos a tomar una foto con toda sustência que estás en el centro ¡Tu logras! Se logró la misión, ahora vamos al laughter, ¡vámonos! Nos sigue la música, nos sigue la música Poniendo el ambiente ¡Vámonos! Se logró la misión Se logró el show, lo que no se logró es salir Bueno, así luce el show El post show Toda la gente del rigging Y con esta bonita postal nos despedimos de este show en el Wysink Ojalá, ojalá algún día nos volvamos a encontrar Wysink A veces tienes que dar un salto de fe Estuvo brutal Y ahí está el taxi Aquí acaba un capítulo más ¡Vámonos! No había podido grabar porque ya se había acabado mi memoria Pero sí, ayer fue... ¡Vámonos! ¡Vámonos!